Ulises, el rey de la cumbia Este servidor se complace a presentarles Espartacus Feet A los ángeles azules Y quien más Yo, que buena vicio a mi La temperatura caliente Botanse sudor en la frente Luna llena, luna creciente De igual manera Que le den cumbia a la gente Con ese suficiente Pilla y telepola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Para sacar las cargas de la muerte Que le den cumbia a la gente Ya tengo otro continente Que me lo baila como París Que le den cumbia a la gente Ay, que rico se siente Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve Esto es para que disfrute Pero sin acose Los discretos saliendo del closet Cumbia pa' que mueva Cumbia pa' que goce Pa' bailarla por el día Y después de las doce Que la pegareto Pero si me gusta el roce Te invito, dámelo Que el tío lo conoce Yo sé Pero es cumbia buena Y que te encanta como suena Por lo menos, mamá, tú me reconoces Que le den cumbia a la gente Y con eso es suficiente Pilla y telepola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de alba a la gente Pasa con las tiras de la mano Que le den cumbia a la gente Ya tengo otro continente Que me lo baila como París Que le den cumbia a la gente Ay, que rico se siente Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve Luis S. Spartacus Tú eres de las que te gusta bailar De las que empiezas y no quieres parar Aquí te trajo un regalo especial Y ahora tú vas, tú vas, tú vas a sudar La temperatura caliente Botas de sudor en la frente Una llena luna creciente Que le den cumbia a la gente Y con eso es suficiente Pilla y telepola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de alba a la gente Pasa con las tiras de la mano Que le den cumbia a la gente Ya tengo otro continente Que me lo baila como París Que le den cumbia a la gente Ay, que rico se siente Cuando lo mueve, lo mueve Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Pilla y telepola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de alba a la gente Pasa con las tiras de la mano Que le ven cumbia a la gente, ya tengo otro continente, que me lo bailo como pariente Que le ven cumbia a la gente, ay que rico se siente, cuando lo mueve Me voy, me voy a ver si yo, me voy a ver si yo, me voy a ver si yo, me voy a ver si yo Como hice, ey, que le ven cumbia a la gente